El PSOE se muestra claramente insatisfecho con el hecho de que el Gobierno trabaje en la reconversión de dos licencias en taxis adaptados, ya que, según han denunciado los socialistas, las propias ordenanzas municipales de Ceuta obligan a que sean un mínimo de cinco. En un comunicado, la formación de DAOIS señala que, además, estos vehículos dejan de prestar servicios, con lo que la franja nocturna queda vacía de esta prestación para las personas con discapacidades físicas. Los socialistas señalan que el aumento en dos vehículos, aun siendo un avance, va en contra de la normativa del propio Gobierno, lo que pone de manifiesto su incapacidad en la materia, y recuerdan que el CERMI ya denunciara el asunto en julio del pasado año. De paso, el partido liderado por Manuel Hernández muestra su total indignación con la gestión realizada por el Ejecutivo y señala que no solo no reciben ninguna contestación a las solicitudes de información sobre accesibilidad, sino que además no hacen nada para cumplir estas ordenanzas con el agravante de que se trata de un colectivo de especial vulnerabilidad. Gracias por ver el video.